En Adient México, cada día más de 19.400 empleados, estamos creando nuevas formas de mejorar un mundo en movimiento. Con 16 plantas de manufactura ubicadas en 9 estados de la República Mexicana, cruzamos los límites para ir aún más lejos y seguir construyendo un negocio con resultados sostenibles a través de la fabricación de nuestros productos. Espumas, estructuras metálicas y mecanismos, fundas y ensamble para asientos automotrices. Contamos con cinco plantas JIT en México que manufacturan asientos completos y dos de ellas están integradas verticalmente fabricando fundas para nuestros clientes de primer nivel. En la región México JIT, operamos con una plantilla de 4.200 empleados hourly y 270 salary, para un total de 4.470 empleados. Fabricamos un promedio de 3.500 juegos de asientos por día para nuestros clientes fabricantes de equipos originales y un total de 3.000 juegos de interiores también diariamente para nuestros clientes de primer nivel. Contamos con siete plantas TRIM en México que fabrican fundas para asientos con procesos de corte y costura con tecnología de punta. En total, operamos con una plantilla de 10.000 colaboradores y colaboradoras que representan el 51.5% de toda la fuerza laboral en México. A través de un ambiente de alto desempeño y compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la calidad de nuestros productos. Fabricamos un promedio de 8.700 juegos de fundas para asiento por día para nuestros clientes. Contamos con tres plantas para la fabricación de estructuras metálicas y mecanismos para asientos. Nuestras instalaciones de producción podrían ser automatizadas. Sin embargo, requerimos la experiencia y el compromiso de nuestros 4.167 colaboradores que trabajan arduamente todos los días para garantizar que nuestros clientes reciban los mejores productos de la manera más eficiente. Con tecnología de punta en manufactura y una cultura de seguridad y eficiencia, producimos diariamente 2.8 millones de soldaduras y otras uniones de seguridad que suministramos en estructuras y mecanismos de asientos para nuestros clientes. Además, disponemos de dos plantas para los procesos de espuma. En total operamos con una plantilla de 1.053 empleados para nuestras plantas de espuma. Toda la operación mexicana está respaldada por un importante equipo de soporte, un centro de servicios compartidos ubicado en Monterrey, ingeniería con su Mexico Technical Center ubicado en Puebla, Querétaro, Saltillo y Ciudad Juárez y un STT ubicado en Querétaro. Adient México está conformado 49.08% por mujeres y 50.91% por hombres. Este equilibrio de género nos desafía continuamente para impulsar el sistema de manufactura de asientos para automóviles y mejorar la operación de cada una de nuestras 16 plantas, con resultados superiores a través de productos de última generación y una estrategia enfocada en nuestra diversidad de clientes en un mercado competitivo. ¿Cuántas generaciones laborales coincidimos en Adient, Región México? Todas y todos juntos, sin importar nuestra generación, perseguimos la misma misión, que comienza con la innovación y se alimenta de la creatividad de todo nuestro personal. En Adient nos conectamos y crecemos con colegas de diferentes orígenes y culturas, tanto de varios rincones de México como del mundo. Somos testigos de cómo nuestra diversidad y diferencias son el motor para una sana relación laboral y el éxito compartido a través de una cultura de pertenencia. Cada día buscamos una mejor manera de prepararnos, de vivir una vida laboral centrada en la calidad, la seguridad y el respeto, para mejorar la movilidad de las personas con nuestros productos. Y ahora queremos decirte algo. Nuestro mayor motivo de orgullo eres tú. Pasión, precisión y excelencia. Somos Adient México. Amén. Con B Newman-D gente enります. Te бывает de una manera encerrada el mundo,